Solo Broadway podía unir a dos generaciones marcadas por dos obras maestras de la comedia romántica. La generación de los 80 marcada por Pretty Woman y la generación de los 90 marcada por Una rubia muy legal. Dos generaciones ahora felizmente unidas gracias al teatro musical. Este otoño en la cartelera coinciden dos musicales basados en las películas Pretty Woman y Una rubia muy legal. Dos títulos que aquí en Madrid llegan a la vez, aunque en Broadway se vieron por separado. Primero llegó Liga Liblón. La cosa fue así. Los estudios de la Metro vieron que tanto Disney como DreamWorks se estaban forrando convirtiendo sus películas en musicales de Broadway. Y se dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros con nuestras películas? Así que en el 2007 Liga Liblón llegó a los escenarios y consiguió algo que pocos habían conseguido. Que Broadway se llenara de público adolescente. El público que entonces tenía la MTV. Debo decir que Liga Liblón en Broadway fue musical de esos que gustó más al público que a los críticos. Pero tuvo un fenómeno parecido a lo que ha pasado ahora con Barbie. Yo creo que la estética deluxe, el rosa chicle, las canciones y por encima de todo un viaje de superación que se sirve del cliché para destruirlo. Es de estos musicales de prota femenina potente, potentísima. El Bulls, que aquí interpreta Lucian Rossini, a quien vimos la pasada temporada haciendo el rol de la profesora en Matilda. Y ahora estará acompañada por Ricky Merino. Después de estar dos años protagonizando Ghost, ahora interpretará al personaje de Warner. Por su parte, el musical de Pretty Woman llegó a Broadway casi 10 años más tarde. Curiosamente dirigido por Jerry Mitchell, quien también había dirigido Liga Liblón. Pretty Woman tiene el hándicap que tiene musicales pues como Ghost o el guardaespaldas, ¿no? Que el público quiere ver exactamente lo que ya conoce y no le vengas con cambios, no le vengas con reinterpretaciones, ¿por qué no? Así que Pretty Woman yo os aseguro que ofrece tal cual lo que queréis ver en Pretty Woman. Si hasta los looks están copiados de la película. Tenéis, mira, el momento de la bañera, el momento shopping, el momento ópera, el momento limusina. Bueno, a ver, claro, una limusina, pues hombre, igual tampoco cabe en el escenario. Pero no, un cambio pequeño, pequeño. Pero la canción de Roy Orbison es esta. Y lo que también está es la tímica entre Roger Berruezo y Cristina Llorente. Ya hicieron pareja en el musical Ghost hace 5 años. Y cuenta la leyenda que por aquel entonces Roger vio la noticia del estreno de Pretty Woman en Broadway. Y le dijo a Cristina, oye, ¿a ti te gustaría protagonizar Pretty Woman o algo así? No, Cristian, perdona. Lo que le dije fue, mira Cristina, dentro de unos años, Este musical lo vamos a hacer tú y yo aquí en Madrid. Gracias Roger. Bueno, hace 5 años eran pareja en Ghost y ahora lo vuelven a ser en Pretty Woman y sin moverse de la gran vía.